Bien, Dios les bendiga. Hoy vamos a tratar de ayudar a las personas que tengan alguna necesidad en cuanto a consejería, ya que nuestro amado Jesucristo habló acerca de esto. Y para esto quiero, primero, elevar una leve oración, para que el Espíritu Santo sea guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Padre, Señor Dios Todopoderoso, Madre Espíritu Santo de Dios, mira Señor Dios mío, que en este momento, Dios Todopoderoso, vamos a llevar, Dios mío, una consejería bíblica para la gloria de tu nombre, Señor. Toma dominio, toma control, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ayúdame, Señor. Amén. Vamos a abrir la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 11, vamos a leerlo, versículo 14, dice así, Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, en este texto, habla acerca de los consejeros, y Jesucristo tenía precisamente este don. Y para esto lo vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que dice así, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nuestro amado Jesucristo fue un consejero, porque el pueblo necesita que se le dé consejería. Entonces, ayer estaba orando y leyendo las sagradas escrituras, cuando Dios me da esta visión, y la visión me dice el Señor, ¿no es cierto? Que dé consejería, entonces yo me quedé meditando en esta visión, y le digo, Señor, esto voy a hacer. Y por eso es que prácticamente creo que soy el primer siervo del Señor que toque estos temas y puede dar consejería, porque Jesucristo lo hizo. Pero la consejería, que nosotros vamos a dar con la ayuda del Señor, no es una consejería humana, sino es una consejería espiritual. Ya que esta consejería espiritual, ya que esta consejería espiritual se diferencia al resto de consejerías. ¿En qué se diferencia la consejería espiritual? En que la consejería espiritual va como centro de esta consejería, el Espíritu Santo. Y que esta consejería debe ser guiado por la santa palabra del Señor. Entonces, por eso hay una gran diferencia en esto. Y aparte de esto, que estas consejerías no son a base de razonamiento ni filosofía, sino esto es a base del poder del Espíritu Santo del Señor. Y hoy precisamente vamos a llevar esta clase de consejería para la gloria y la honra del Señor. Amén. Entonces vamos a llevar esta clase de consejería con la ayuda del Dios Todopoderoso. Alabado sea Dios. Bien. Bien, con la ayuda del Señor vamos a hacerlo. Bien, esta consejería, ¿por qué es diferente? O sea, ¿por qué es distinto? Es distinto porque es algo espiritual, es algo sobrenatural. En una consejería humana, terrenal, ¿no es cierto?, regularmente ponen a dos personas. El que aconseja y el aconsejado. Porque eso es lo normal. Pero en consejería bíblica, regularmente esto es diferente. Es diferente, ¿por qué? Porque en una consejería espiritual, en una consejería de Dios, deben participar tres personas. En este caso, el que aconseja, el aconsejado y el Espíritu Santo del Señor. Bueno, entonces, basándonos a esto, es que voy a estar dando o haciendo en vivo ciertos días para tratar estos temas. Porque he tenido la oportunidad de aconsejar a personas por medio de las redes sociales. Y casualmente, cuando he anunciado, he tenido el messenger, como cerca de diez personas que me han pedido consejería. Y las he separado, o sea, de esas diez solamente vamos a tratar de ayudar con cinco a causa del tiempo. Como lo enviaron al messenger, al móvil, entonces yo lo copié en un cuaderno y ya mismo vamos a tratar sobre esto. Entonces, si usted tal vez quiere una consejería, pero la quiere en una forma anónima, usted puede escribirme a mi messenger y el día viernes, que voy a estar haciendo otro en vivo, voy a darle un número telefónico para que me escriba a mi WhatsApp. Entonces, pero si usted desea, ¿no es cierto?, que la consejería sea en vivo, usted escríbame, ¿no es cierto?, ahí, este, al programa que estoy haciendo y nosotros con mucho gusto le estaremos ayudando. Le vamos a dar prioridad si usted nos escribe y dejaríamos los anónimos un ratito hasta poder ayudarlo con la ayuda del Dios Todopoderoso, lógicamente. Bien, este, voy a pedirle a Génesis que me ayude con el primer consejo que me han pedido en una forma anónima. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a estar ayudándonos, ¿ya? Tenemos la primera pregunta anónima y nos dice, es una hermana que dice que se siente desanimada por los problemas y que desea apartarse del Señor. Amén, gracias. Regularmente, mi amada hermana, los problemas que vienen siempre nos da esa idea de alejarnos del Señor. por el hecho de que somos seres humanos y en las aflicciones regularmente se sufren y uno quiere evitar ese dolor. Y a veces cuando la situación es incomprensible, que estás pasando una situación difícil y parece que regularmente no responde Dios la petición que te están haciendo a Dios. Entonces, mi amada hermana, lo que le puedo decir es que estos problemas en sí, los problemas, son una bendición porque Dios mismo nos dijo que estos siempre iban a estar ahí. En las Sagradas Escrituras dice el Señor venid, tomad tu cruz y venid en pos de mí. La cruz regularmente es símbolo de aflicción, de escardio y de problemas. El Señor dijo en el mundo tendréis aflicciones. El Señor también dijo en las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Hay de los tropiezos porque imposible es que no vengan tropiezos. Entonces, viendo estos parámetros bíblicos, el sufrimiento es parte ya de nuestra vida. Pero lo bueno es que nosotros tenemos a Jesús. Ahora en sí, el problema no es tener problemas. El problema regularmente es cómo solucionar estos problemas. El error de muchas personas es que cuando tienen una aflicción lo primero que tratan de solucionarlo es en una forma humana, en una forma terrenal o guiado por los impulsos. Entonces, en sí, el problema ahí se va poniendo más difícil y se va empeorando. es como un espiral que se va hundiendo en vez de salir para arriba del problema. Y la única forma de salir de la aflicción es precisamente buscando soluciones bíblicas a sus problemas. de esa manera se puede salir de la aflicción repito, no solucionándolo en una forma humana o terrenal sino dándole salidas bíblicas a estos problemas. Y una de las salidas bíblicas a este problema es que primero cuando estás pasando por una situación de esta la Biblia dice que debemos gozarnos. Dice en el libro de Pedro que cuando estemos pasando por el fuego de la prueba gozaos dice el Señor. En el libro de San Mateo dice bienaventurado cuando por mi causa persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. ¿Cierto? En sí la única forma de salir de estas aflicciones es por medio de la santa palabra del Dios todopoderoso. En sí mi hermano usted no especifica cuál es su aflicción pero se la ve que está desanimada porque quiere salirse del Señor. Entonces el problema que usted tenga ¿Cierto? vaya a las sagradas escrituras y mire un episodio igual al que usted está pasando. Por eso nuestro amado Jesucristo dice que yo os di ejemplo en todo para que sigáis mis pisadas. Entonces usted la aflicción que está pasando que no me especificó usted regularmente va a las sagradas escrituras en la Biblia usted mira un episodio el cual usted está pasando y mire lo que hicieron los siervos del Señor para la gloria de Dios y sigamos este ejemplo ¿Por qué necesitamos la luz de la palabra y del Espíritu Santo para salir de las aflicciones? porque Jesús fue claro y él lo dijo sin mí nada podéis hacer mire el ejemplo de Pedro este siervo del Señor iba en la barca con los demás discípulos y ellos iban tranquilos iban durmiendo cuando de pronto comenzó a la barca a sacudirse a moverse vino un viento fuerte también lo cierto una breve como lluvia y se movió la barca y se aparece Jesús entonces Pedro pensaba que era un fantasma y él dice paz a vosotros soy Jesús entonces Pedro le dice si tú eres Jesús haz que yo camine sobre las aguas lo dice literalmente entonces Jesús le dice ven y Pedro estaba caminando sobre las aguas pronto vio el viento y la tempestad y él comenzó a hundirse pero en el momento que él se estaba hundiendo él hizo algo importante mire Pedro tenía un problema y el problema que tenía Pedro era que él se estaba hundiendo entonces usted debe saber que Pedro era pescador y él tenía una barca entonces todo pescador por naturaleza sabe nadar y Pedro sabía nadar porque me imagino que de vez en cuando cuando estaba en la pesca se le enredaba las redes y él tenía que tirarse al agua precisamente para tratar de quitar ese obstáculo entonces él se estaba hundiendo en el mar en el agua algo que regularmente a Pedro no debía de afectarle porque si se estaba hundiendo él podía nadar y regularmente recién ahí clamar a Jesús pero en el momento que él se estaba hundiendo lo primero que hizo fue no utilizar la experiencia que él tenía que era la de nadar no confiar en jesús En Jesús, y lo que Él hizo fue clamar a Dios, fue clamar a Jesús, y le dijo, Señor Jesús, sálvame que perezco. Entonces Jesús enseguida extendió su mano y lo sacó. Mire que Pedro no utilizó su recurso humano para salir de la aflicción. Mire que Pedro no nadó, no utilizó su experiencia para salir de la aflicción. Sino lo que Él hizo fue clamar a Jesús, pedirle a Dios que lo ayude, pedirle a Jesús. Y Jesús enseguida extendió su mano y lo salvó. Por eso, mi amada hermana, si usted está pasando esta aflicción y la está desanimando, haga como Pedro. No confía en su experiencia, tal vez usted ya ha pasado unas aflicciones así, diferentes, y han sido muy difíciles y no ha podido salir de aquello en una forma rápida. Por eso es que la desanima. Pero usted acuérdese de Pedro, sigue el ejemplo de Pedro. No confíe en la experiencia que tiene para salir de las aflicciones. No utilice métodos humanos para salir de esta aflicción. Porque eso va a hacer que eso se empeore y la situación se va a poner más difícil. Entonces, lo recomendable es que usted clame al Señor para que el Dios Todopoderoso lo guíe y le diga lo que debe hacer para salir de esa tribulación. Y Dios, que no se hace esperar para darnos soluciones a los problemas, va a hacer lo que hizo con Pedro. Enseguida va a extender la mano y la va a sacar de esa aflicción. Por eso, el Señor lo dice claramente en las Sagradas Escrituras. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el salmista David. Y guiado por el mismo Espíritu Santo, él dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Jesucristo mismo lo dijo. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Cierto? Pero confiad que yo he vencido al mundo. O sea, si usted se acerca a Jesús y le dice que le ayude, Jesús con mucho gusto le va a ayudar. Y órele a Dios para que le quite ese desánimo, que eso es el enemigo que le está poniendo para que usted se aparte del Señor y de esta manera su vida sea destruida. Acuérdese lo que dice la Sagrada Escritura. Que el hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron vientos y golpearon contra aquella casa. Y esa casa no cayó porque estaba sobre la roca. Pero también dice, ¿a qué compararé pues al hombre que escucha esta palabra y no la hace? Lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, vinieron ríos y golpeó con ímpetu contra aquella casa. Y esa casa cayó y fue grande su ruina. Si usted se aparta, su ruina va a ser grande. Lo recomendable es que ore al Señor. Póngale el problema que no lo especificó. Para poder ayudarle. Y Dios le va a estar dando una salida. Por eso usted ve a todos los siervos del Señor, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento orando al Señor. Para que Dios los saque de las aflicciones. Y por eso las Sagradas Escrituras dicen. No os ha venido ninguna tentación que sea sobrehumana. Porque fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Y con la tentación os dará juntamente la salida. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios de salida. A nuestros problemas. Y a nuestras aflicciones. Espero, mi amada hermana, que este consejo de parte del Espíritu Santo, la hayas ayudado. Amén. He tomado solamente cuatro peticiones de consejería. Cinco peticiones de consejería. Van una. Y vamos a ver si comenzamos el resto. ¿No es cierto? Ahora, si usted necesita consejería, escríbanlo. Y si usted quiere una forma anónima, nos escribe a Messenger el día viernes. Voy a estar dándole un número telefónico para que me escriba al WhatsApp. Y de esta manera poder ayudarle en una forma anónima, para no decirle su nombre. Pero si usted quiere que se le ayude en vivo, escríbanlo. Para poderlos estar haciendo, le vamos a dar prioridad a los que están en vivo. Para poder ayudarlo. Porque si en vivo pide consejería, significa que necesita una solución. Bien, vamos por la segunda pregunta. Que me mandaron anoche unas personas pidiéndome consejo y le dije que le iba a dar por este vivo. Amén. Bueno, tenemos aquí la segunda pregunta. Recuerden que todas estas preguntas las estamos haciendo anónimas. No estamos diciendo nombres porque las personas no han pedido. Amén. Entonces, aquí tenemos una persona que nos hizo la siguiente pregunta. Dice que tuvo una aflicción con una hermana de la iglesia y por eso ya no quiere asistir. Bien. Mi amada... Hermano, no escuché bien. ¿Es hermano o hermana? Un hermano. Bien, mi amado hermano. Mire, este... Es verdad que las aflicciones a veces regularmente causan aflicción. Valga la redundancia. Pero eso no debe ser un obstáculo para que usted, me imagino que es asistir a la iglesia. Eso no debe ser un obstáculo para usted que siga adelante en el Señor. Lo que debe hacer es tratar de solucionar ese problema. ¿Cómo lo enseña nuestro amado Jesucristo? Las sagradas escrituras dicen que si tu hermano peca contra ti, ve y estando solo conversa con él. Lo dice literalmente. Y en el Antiguo Testamento dice que si tu hermano peca contra ti, ve y razona con él. Entonces, si este hermano te ha lastimado, anda a sola donde esta persona y razona y hablen sobre la situación y traten de llegar a un acuerdo y pídase disculpas y perdones. Pero si tal vez la persona no le quiere escuchar, dice literalmente el Señor que coja dos testigos, que vaya nuevamente donde la hermana, donde la persona, y por dos testigos razone de nuevo, converse de nuevo. Entonces, trate de quedar en paz con esa persona. Si la persona no le escucha, o sea, la persona no quiere de pronto escucharle y quiere empeorar el problema. Dicen las sagradas escrituras que lo diga la iglesia y que lo tenga por gentil. Entonces, si usted hace esto, usted está saliendo del problema por medio de los consejos del Dios Todopoderoso. Y eso precisamente lo va a ayudar. Y lo bueno del Señor es que para un problema existen tres, cuatro soluciones. Entonces, usted, si tuvo problemas con esta persona, y eso a usted la desanima para asistir a la casa del Señor, haga esto. Pero si de pronto tal vez usted no quiere hacer esto, puede hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Demostrarle la gracia de Dios a esta persona, como lo hizo nuestro amado Jesucristo. Mire que a Jesucristo lo bofetearon, a Jesucristo lo golpearon, le decía que profeticen. A Jesucristo le hicieron prácticamente casi de todo. Le hicieron cargar una cruz, lo golpearon. Y cuando llegó al lugar que lo iban a crucificar, dicen las Sagradas Escrituras que oradaron sus manos y sus pies. Lo crucificaron. ¿Cierto? Entonces, prácticamente ahí surgió un problema con las personas. Pero Jesús, como trajo la gracia del Señor, por eso dicen las Sagradas Escrituras que la ley fue hasta Moisés. Y la gracia vino por medio de Jesucristo. Entonces, al ver que Jesucristo fue maltratado y golpeado, Él demostró la gracia del Señor. Y lo demostró de la siguiente manera. Él estando en la cruz le dijo al Padre. Él oró al Señor. Y le dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. O sea que la otra solución que nos enseña Jesucristo es que nosotros debemos de demostrar la gracia del Señor. Por eso dice la Sagrada Escritura, que lo que recibiste de gracia, dadlo de gracia. Entonces, Jesucristo demostró la gracia del Señor porque cuando las personas lo golpearon, le hicieron daño. Él simplemente lo que hizo fue orar a Dios y perdonarlo. Le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no hizo nada más. Jesucristo no se acercó para conversar con ellos personalmente, sino que los perdonó por la gracia del Señor. Entonces, usted puede hacer lo mismo, mi amado hermano. Si esta persona que lo lastimó, usted puede demostrarle la gracia del Señor. Hacer lo mismo que hizo Jesús. Decirle, Padre, Señor, mire esta aflicción que tuve con esta persona. Señor, yo te lo pongo en tus manos. Perdónala, Señor, que yo ya la he perdonado. Y eso es todo. Cosa que no tiene necesidad usted de que vaya y converse con él, sino que usted demostró la gracia del Señor al perdonar y ya no acordarse de eso y seguir la vida normal como que si nada haya pasado. Porque si el tener problemas o aflicciones con una persona impide que usted vaya a la iglesia, significa que usted le está dando una salida humana o terrenal a esta aflicción. Y eso no funciona. La cosa se empeora. Porque si usted deja de ir a la iglesia, se va a enfriar. Su mente ya no va a ser renovada. Usted va a comenzar a ver las aflicciones con ojos humanos y terrenales. Y eso no le va a ayudar para nada. Entonces, mire que a un problema, Jesucristo le da dos soluciones. Entonces, coge usted cuál de esas dos soluciones usted va a hacer. Y cuando usted descoja una de ellas y la haga, usted precisamente va a tener el respaldo del Espíritu Santo porque está solucionando sus problemas por la guía del Espíritu Santo y de la palabra del Señor. Así que, amén, mi amado hermano. Siga adelante. Que la venida del Señor está cerca. Bien, voy dando consejería a dos personas. Y tengo tres más. Vamos con la tercera. Ayúdanos, Génesis. Muchas gracias a las personas que nos están viendo. Recuerden que si ustedes desean, pueden compartir para que se puedan unir muchas más personas que necesiten una de estas consejerías. También pueden dejar en los comentarios preguntas o algún consejo que ustedes quieran. Ya tenemos ahí una pregunta de una persona. Ya. Dice la siguiente, la vamos a leer. Dice, bendiciones pastor. Dice, ¿cómo uno puede seguir motivado cada día para hacer la obra del Señor sin que el desánimo o la incredulidad nos invada? Bendiciones pastor. Hermano, hermano. Sí, un hermano. Este, mi amado hermano. Mire, la incredulidad y el desánimo siempre nos va a atacar. Acuérdese que el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto con Moisés. Pero en medio del camino se desanimaron y las atacó el desánimo y la incredulidad. En cierta parte esto debe considerarse como algo normal, esto es parte normal ya de nuestras vidas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo nosotros podemos salir de esto? ¿No es cierto? Acerca del desánimo y de la incredulidad. Primero con la incredulidad. Si usted ve que la incredulidad es poca, podríamos llamarlo así normal, una incredulidad humana, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se combate esa incredulidad humana? Esta incredulidad humana se combate por medio de la oración. Me recomiendo que ore a Dios. No ore al problema, ore a la solución. Segundo, renueve su mente y su corazón. Renueve su mente y su corazón. Tercero, manténgase activo en la obra del Señor. Entonces, si usted hace esto, usted va a ser renovado por el poder del Espíritu Santo del Señor. Ahora, si la incredulidad es en exceso, o sea, si la incredulidad es demasiado, es demasiado fuerte, que prácticamente no cree en nada, significa que eso ya es un espíritu de incredulidad. Entonces, cuando este espíritu de incredulidad ataca, lo recomendable es ayunar. Nuestro amado Jesucristo dijo, este género solamente sale con ayuno y oración. Pero, si la incredulidad es en exceso, que se le hace difícil creer todo en el campo espiritual, regularmente es un espíritu de incredulidad. Métase un ayuno. Si usted es un ministro del Señor, métase un ayuno. Si usted es el miembro de una iglesia, hable con su pastor. Por favor, dígale que le empreste las llaves y métase un ayuno en la iglesia. Entonces, esto va a ayudar con la incredulidad en un caso tal vez de que sea un espíritu. Ahora, el desánimo regularmente es otra cosa que tenemos que combatir. ¿Y cómo usted puede combatir el desánimo? Es fácil, con la ayuda del Señor. Usted póngase metas a corto plazo y a largo plazo. Estas metas le van a ayudar a usted a estar estimulado a alcanzar esta meta. Acuérdese también de las promesas que Dios le ha dado. Me imagino que el Espíritu Santo le ha de haber dado algunas promesas a usted. Tales como que Dios lo va a prosperar, Dios lo va a bendecir, Dios le va a dar alguna promesa a la de haber dado al Señor. En el momento del desánimo, usted acuérdese de esas promesas y camina hacia allá. Por eso, el Señor dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo. Entonces, usted camine a alcanzar esa bendición y esa promesa que Dios le ha dado. Y eso lo va a estimular. Así usted esté desanimado y con incredulidad. Usted siga haciendo la obra del Señor. Que mientras usted se encuentre activo haciendo la obra del Señor, el Espíritu Santo va a renovar su fe y va a renovar también sus ánimos. Porque Dios es fiel. Dios quiere ver que nosotros sigamos adelante. Mire Moisés cuando iba en el desierto. El pueblo se le levantó. Moisés como humano se sentía un poco desanimado. Pero él seguía haciendo la obra del Señor. Seguía adelante. Y de ahí usted ve el respaldo del Dios Todopoderoso sobre él. Entonces, mi amado hermano, haga estas cosas. Anímese en el nombre del Señor Jesús y créale a Dios que para él no hay nada imposible. Y voy a estar orando por usted para que Dios sea ayudándole y fortaleciéndolo en cada día. Bien, esto fue un consejería, un consejo que pidieron en vivo. Por eso le dimos prioridad. Así que si alguien quiere algún consejo en vivo, estamos listos para ayudarle y darle prioridad. Espero que este consejo le haya ayudado, mi amado hermano. Amén. Vamos con el siguiente. El siguiente, una hermana también puso ahí una pregunta. Sí, bien. Dice que si le puede ayudar con... Dios le bendiga, pastor. ¿Me podría dar características singulares del consejero? Bueno, ya. Bien. Este, regularmente... Hay algunas, ¿no es cierto? Pero, este, les voy a dar unas que otras. Bien. Bien, unas características singulares del consejero es que... El consejero debe regularmente, este... Siempre, siempre debe guiar a las personas por medio de la palabra del Señor. Esa es una. Si usted le va a dar consejo a alguien, siempre este consejo debe ser por medio de las sagradas escrituras. La palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra a lo más profundo, hasta partir el alma, el tuétano y sucesivamente. Bueno, Jesucristo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vidas. Bien. Entonces, una característica es que... El consejero debe siempre guiar al aconsejado por medio de las sagradas escrituras. Otra característica del consejero es que, en el momento que el consejero esté dando consejos, debe orar a Dios, escuchar el problema, y debe orar a Dios, ¿no es cierto? Para que el Espíritu Santo le dé el rema de la palabra y así pueda darle el texto y la palabra adecuada a esta persona, ¿no es cierto? Esa es una, este, la segunda característica de un consejero. La tercera característica del consejero es que debe conocer, debe conocer que regularmente toda aflicción tiene una raíz, ¿no es cierto? Cuando alguien se le acerca a pedirle un consejo, usted debe tener en mente que esa persona que se le acerca a pedir el consejo debe tener una aflicción, ¿no es cierto? Y la raíz de esta aflicción puede ser, primero, el pecado, segundo, problemas orgánicos, ¿no es cierto? Tales como enfermedad y todo. Tercero, espíritus o demonios. De ahí radica todos los problemas. O sea, esa es la raíz de todos los problemas. Entonces, el, otra característica sería del consejero, es que debe conocer la raíz de los problemas. Si una persona se acerca y le pide consejería, entonces usted debe saber que esa persona que se le acerca, ¿no es cierto? Debe tener una de las tres raíces de los problemas. Repito, la primera es el pecado. Cuando una persona peca, viene la culpabilidad. Viene la vergüenza. Viene el miedo a que Dios lo castigue. Y de ahí comienza a tener aflicción. La segunda es problemas orgánicos. Por decir, si una persona está enferma, esta persona que está enferma siempre va a estar de mal humor, va a estar desanimada, o desanimada, o va a estar triste. No va a tener una perspectiva clara de la vida, y su problema va a tratar de solucionarlo en una forma humana. Entonces, por eso, el consejero debe conocer estas tres características de la raíz de los problemas. Y la otra son espíritus, ¿no es cierto? Regularmente usted ve que cuando los espíritus atacan, siempre causa aflicción, causa tribulación. Imagínese el ato de cerdos que los espíritus le pidieron permiso para meterse. Ellos prefirieron matarse antes que tener esa presencia maligna. Entonces, si esta persona que se acerca a pedir consejo tiene algún espíritu, entonces usted puede ayudarlo. Entonces, cuando usted conoce estas tres características, ¿no es cierto?, de la raíz de los problemas, usted va a ser eficiente en aconsejar. ¿No es cierto?, ¿no es cierto?, bien. Entonces, estas tres características le van a ayudar para que usted pueda aconsejar. Y le voy a dar otra característica del consejero. El consejero debe aprender a escuchar cuando se le acerca a pedirle consejo, lo recomendable es que usted más escuche, ¿no es cierto?, para poder responder a esta persona y darle una ayuda eficaz. ¿Por qué es necesario escuchar y pedir información para que usted pueda encontrar la raíz del problema y poderle dar una solución, ¿no es cierto? Entonces, la característica del consejero precisamente sería que debe escuchar a la persona que le está pidiendo consejo. Y aparte de escuchar a esta persona, la duda es que le quede debe tratar de sacarle información sobre el problema, para que usted tenga una idea si el problema, la raíz es el pecado, problemas orgánicos o es el enemigo. Entonces, en un caso de que esta persona tenga el problema del pecado, por decir, entonces usted, ¿no es cierto?, le da la consejería adecuada por medio de las Sagradas Escrituras y usted le dice sencillamente que oremos para pedirle perdón al Señor. Y le puede poner unos ejemplos de unos textos bíblicos, como Dios perdonó a David, como Dios lo ha perdonado a usted, como Dios lo ha perdonado a usted, entonces eso le va a ayudar. Ahora, ahora si el problema es orgánico, ¿no es cierto?, de pronto es porque tiene una enfermedad, entonces usted lo que puede hacer es orar, orar y decirle que, orar a Dios y si ver que no hay resultado en oración, decirle que visite a un doctor. Y si el problema es por medio de espíritu, usted, orarle al Señor para que ese espíritu se vaya y enseñarle al aconsejado que reprenda y lucha y pelea la buena batalla de la fe. Entonces, estos más o menos son unos cuatro tips, ¿no es cierto?, de los cuales el consejero debe tener estas características. Y es recomendable que el consejero siempre se mantenga en oración para que pueda ser eficaz en la consejería. Más o menos le he dado unos cuatro características del consejero, ¿no es cierto?, hay más, son como aproximadamente, hay bastantes. Le voy a dar otra, para sacar información a la persona cuando le está pidiendo consejería, es recomendable que usted tenga un test ahí escrito, tengo un test, una hojita, en la cual usted, antes de pedirle consejería, usted lo llene. Por ejemplo, en ese test, usted puede, en esa hojita que viene, para tener información, ahí está escrito, por ejemplo, el nombre, el casado, divorciado, ¿verdad? Este, si usa drogas, si está tomando medicamentos, si está enfermo, qué enfermedad tiene, cuántos años tiene el señor, cuántos años tiene el señor, si es bautizado en agua, bautizado en espíritu, ¿verdad? Entonces, con esa hojita que usted le da para que lo llene, eso usted lo coge y lo lee y eso le va a ayudar a dar una consejería eficaz. Espero que le haya ayudado estas cinco características del consejero. Amén. Una hermana dice, bueno, ella hace esta pregunta, dice que ella ora bastante, dice, que ella ora bastante, todos los días ora y que Dios no le responde sus peticiones. Bien, mi amada hermana, lo primero que usted debe saber es que no debe desmayar en la oración. Sigue orando. Acuérdese del ejemplo que puso Dios de la viuda y el juez injusto, que no tenía temor a Dios ni tenía temor a hombre. Pero esta mujer fue y le decía que le haga justicia de su adversario. Y dice que iba y veía. El juez injusto dijo, esta señora me va, esta viuda me va a seguir siendo inoportuna, va a seguir viniendo. Entonces, voy a hacerle justicia. Entonces, por eso dice el Señor, imagínese que la insistencia de esta viuda hizo que el juez le hiciera justicia. Cuanto más nuestro Dios Todopoderoso, si seguimos orando a tiempo y fuera de tiempo. Por eso es recomendable que siga orando, siga clamando, que al tiempo de Dios, Dios le va a responder todas las peticiones que usted ha hecho. Pero es al tiempo de Dios, no es a nuestro tiempo, ya que la Sagrada Escritura es clara y dice, clama a mí que yo te responderé. Por eso acuérdese que cuando Jesús oraba, Él miraba al cielo y le decía al Padre que haga la obra y el Padre hacía la obra. No significa esto que Dios sí responde a nuestras peticiones, sino que debemos de ser pacientes esperando el tiempo del Señor y sabiendo que Dios responde a las peticiones que nos convienen. Porque la bendición de Dios regularmente se divide en tres etapas. Primera es la bendición espiritual. Segundo es la bendición, ¿no es cierto?, material. Y tercero es la bendición de salud. Por eso dice en el libro de San Juan, tercera de Juan, Yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas salud. Entonces ahora si tal vez usted ha hecho unas peticiones, por decir, para prosperidad material, ¿no es cierto?, Usted la hizo, está bien, pero usted debe estar tranquilo porque el plan de Dios puede ser que primero quiera bendecirle espiritualmente. O sea, quiere darle bendiciones espirituales, ¿no es cierto? O puede ser que primero Dios le esté bendiciendo con salud. Entonces después que, porque Dios conoce las necesidades, después que Dios nos bendice espiritualmente o con salud, porque sabe que eso es nuestra prioridad Dios, entonces de ahí Dios te va a bendecir con la petición que hagas hecho. Pero una cosa es segura, que Dios de que te va a responder la petición, te la va a responder. Porque Dios siempre responde, espero que te haya ayudado, este, mi amado hermano, esta palabra de Dios, amén. Bien, vamos por la otra, que ya nos quedan dos nomás, terminamos esas dos y después vamos a salir en vivo el viernes, a las nueve de la mañana, el viernes. Tenemos otra pregunta, una hermana que, ella dice que tiene demasiados problemas con su esposo y que se quiere separar, dice, ¿qué puede hacer? Amén. Bien, mi amado hermano, bien, lo primero que usted debe hacer es, este, con su esposo, tratar de, de tener, este, más o menos una conversación, pero en un sitio, en un sitio, en un sitio privado, por decir, en su casa coja una mesita y póngala ahí y lloren en esa mesita. Entonces, esa mesita ustedes la tienen como un sitio privado. Entonces, cuando ustedes tengan estas aflicciones, siéntense ahí y comiencen, ¿no es cierto?, a ver los problemas que tienen. Les recomiendo que hagan una lista. Por ejemplo, usted le dice a su esposo que le haga una lista de lo que no le gusta de usted, ¿no es cierto? Y también después le dice a su esposo que haga una lista de las cosas que le gustan de usted. Entonces, hacen dos listas y usted también hace esas dos listas. Ustedes hacen una lista de las cosas que le gustan de su esposo y otra lista de las cosas que no le gustan. Cuando ya tenga la lista ahí, ¿no es cierto?, ustedes ven las cosas que no le gustan del uno y del otro. Entonces, ustedes se dan cuenta que los dos son imperfectos, ¿no es cierto? Entonces, deben comenzar a trabajar los dos unidos, porque acuérdense que el hogar es trabajo en equipo. Dice, los que Dios unió ya son un solo cuerpo. Entonces, ustedes son un equipo. Deben comenzar a trabajar para que cada uno comience a eliminar sus zonas erróneas ayudadas con el otro. Y eso es muy importante. Entonces, esto les va a ayudar a ustedes a unirse y a trabajar en sus zonas erróneas, pero unidos con la ayuda del Dios Todopoderoso. Entonces, esto les va a ayudar a ustedes a mantenerse unidos y ustedes van a estar trabajando para eliminarse zonas erróneas. Acordándose que ningún hombre es perfecto. Otra cosa que les puede ayudar en el matrimonio es que deben tratar de perdonarse siempre. Siempre perdónense, ¿no es cierto? Y oren para que Dios renueve el amor, el cariño. Cada uno de ellos, la comprensión. Y si ve que esto no se arregla, significa que hay un espíritu que quiere destruir su hogar. Este espíritu se llama destrucción. Este espíritu se llama destructor de hogar. Pónganse a orar y los dos reprendan este demonio que quiere destruir su hogar. ¿No es cierto? Pero no se separe, que ahí no está la solución. La solución está en combatir juntos sus zonas erróneas, perdonarse, seguir adelante. Y si es un espíritu que lo está molestando, reprender los dos ese espíritu en el nombre de Jesús. Espero que esto pueda ayudarle, mi hermano. Vamos con el otro. El hermano Edgar Agustín dice, saludo, pastor, bendiciones. Dios le bendiga, siervo del Señor, amado Héctor. Bendiciones, adelante con el Señor. Edgar. Edgar, Dios le bendiga, siervo del Señor. Adelante, ministro de Dios. Todo lo podemos con Cristo que nos fortalece, mi amado ministro del Dios Todopoderoso. Bien, ya tenemos la última pregunta. Este es un hermano que dice que, bueno, es una persona que dice que tiene bastantes sueños con Dios y dice que es nuevo en el Evangelio. Dice que, ¿por qué sucede esto? Bien. Es interesante esta pregunta. Regularmente parece que el hermano está confundido porque es nuevo. Pero, mi amado hermano, déjame decirte que los sueños es una forma que Dios utiliza para hablarnos. Pero debes considerar, no debes sentir temor ni miedo a esto. Porque es una forma que Dios trata con usted y lo está guiando por medio de sueños y revelaciones. Entonces, usted no debe tener temor. Lo que sí debe tratar es de discernir los sueños. ¿No es cierto? Porque hay sueños que no son de Dios, sino que son sueños humanos, sueños naturales. Hay sueños, ¿no es cierto?, que el enemigo a veces pone en la mente y en el corazón en el momento que se está descansando. Y hay sueños que son de Dios. Pero, estos sueños también deben ser interpretados. Acuérdese que el rey Nabudo-Konosor tuvo un sueño. Y él trajo a los brujos, a los adivinos y a todos para que le ayuden a interpretar el sueño. Y ellos no pudieron. Porque los sueños no se interpretan con sabiduría humana, ni con inteligencia humana, ni con adivinación, ni hechicería. Los sueños se interpretan por medio del Espíritu Santo del Señor. Y para esto se necesita el don de palabras de ciencia y de sabiduría que deben ir unidas para poder discernir los sueños. Pero vino Daniel y Daniel dijo, no esté en mí en discernir los sueños, está en Dios. Entonces, él cogió y discernió los sueños que tuvo este rey. Asimismo, acuérdese de José. José tuvo sueños y él también los pudo discernir por medio del Dios Todopoderoso. O en la cárcel también tuvo sueños. Y él tuvo sueños de los que estaban presos ahí y él pudo discernirlos por medio del Espíritu Santo. Entonces, los sueños regularmente, a veces Dios te habla en una forma clara, literal. O sea, como soñaste, así va a pasar. O a veces Dios te habla por medio de un sueño, pero necesitas que ese sueño sea interpretado. Repito, acuérdese de José, el sueño más conocido. ¿No es cierto? Que le trajeron a José el sueño de que había siete vacas flacas y siete vacas gordas. Y él interpretó que eran las vacas flacas, escasez y las gordas bendición. Que debía, en el momento de la bendición, debía de guardar para la escasez. O sea, le dio la interpretación. Entonces, regularmente, a veces Dios te habla por medio de sueños, pero tienes que tratar de interpretarlo por medio del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Buscar una persona que sea conocedor de esta, que tenga el don de palabras de sí y de sabiduría, porque con esos dones se pueden discernir los sueños. ¿No es cierto? Y no tengas temor, antes, alégrate que Dios te está hablando por medio de los sueños, porque eso es muy importante, es una forma de tratar con Dios. Siéntete respaldado por Dios, porque significa que Dios te está hablando, que Dios está contigo, y Dios te quiere guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. Bien, estas han sido las cinco personas, ¿no? Las cinco, ya han habido dos más en vivo que nos han pedido consejería, y por medio del Espíritu Santo hemos tratado de ayudar, ¿no es cierto? Entonces, tengo más, tengo como cerca de unos cinco consejos acá, que igual esos otros cinco consejos se los voy a estar dando por medio del chat de las otras cinco personas. Así que si usted necesita un consejo y quiere este consejo de una forma anónima, escríbame al Messenger, ¿no es cierto? Que el día viernes que voy a estar nuevamente en vivo a las nueve de la mañana, voy a estarle ayudando y dándole una consejería por medio del Espíritu Santo y por medio de la Palabra del Señor, ¿no es cierto? Ahora si usted, de pronto, en el momento del día viernes que esté en vivo, usted quiere que en ese momento, usted no quiere ser anónimo, sino que quiere que ahí mismo se le ayude, no se preocupe, escríbanos nomás, que ahí vamos a estar ayudando. Quiero dar un saludo y agradecerle a todas las personas que han estado en este vivo. Dios le guarde y Dios le bendiga. Y quiero orar por las personas que están pasando estas aflicciones, que ya le hemos dado consejería, pero también necesitan oración. No sé si Génesis quiere decirme algo. No, listo. Un saludo para el pastor, Johnny Barro. Siervo del Dios Altísimo, Dios me lo bendiga, amado ministro del Señor. Vamos a orar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, mira a todas estas personas que han pedido consejería. Yo te pido, amado Espíritu Santo, que tú seas ayudándolo, que seas bendiciéndolo, dándole una salida a sus aflicciones. Padre, dale sabiduría, Señor, Dios mío, para que pueda salir de cada aflicción, sabiendo que tú eres un Dios que da salidas, que tú eres un Dios bueno, y para siempre son tus misericordias y tu verdad, Señor. Ninguna tentación es sobrehumana porque fiel es Dios que con la tentación juntamente nos dará la salida. Gracias, Dios mío, porque a cada problema tú nos das cinco salidas, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. Bendice a los hermanos y a las personas que han pedido consejería, a las personas que han estado en esta transmisión y al que tenga necesidades. Ayúdalo, Señor, para la gloria del Dios Todopoderoso. Dale fuerzas ahí en la aflicción y en la tribulación que están pasando. Ahí, amado varón, Dios me muestra una mano que es extendida. El Espíritu Santo te dice que no estás solo, que la mano de Jesús está extendida para sacarte de la aflicción como lo hizo con Pedro, dice el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dios le guarde y Dios le bendiga. Y adelante con Cristo Jesús. Amén. Tuvo su amigo Ángel Cárdenas. Amén.